¿Qué es Javi del Cid? Bueno, ya un poco nervioso porque se nos viene un fin de semana, creo yo, con mucho fútbol, la Copa Oro se define. Guatemala tiene un partido trascendental contra Jamaica, buscando ganarle por primera vez a los jamaiquinos en la Copa Oro. Es un momento trascendental para la selección Chapina, pero también es una ruta difícil ganarle a Jamaica. Como difícil también la tienen los aficionados guatemaltecos para lograr adquirir un boleto y ver en el TQL a nuestra cele. A ver, le pido a producción que me ponga en pantalla porque hicimos la investigación. ¿Cuánto vale un boleto hoy en día? A dos días para, si usted quiere ir comprando en reventa, el boleto oficial, es decir, en la venta oficial ya no hay, CONCACAF ya no tiene boletos a la venta. Este es el mapita, el mapa del estadio TQL, donde juega normalmente Cincinnati. Aquí es local Arquimides Ordóñez. Vemos los blancos, los espacios en blanco, ya no están disponibles. ¿Esos están agotados? Agotados, no hay a la venta. Los espacios que están en color morado claro son los que tenemos a la venta. Así que seleccionemos, si querés, esta sección de la general que se llama The Bailey y nos vamos a The Bailey, que esta es una sección de pie, es una sección popular para los aficionados de Cincinnati, del equipo de Cincinnati y de la MLS, que no tiene banquillos, todo es de pie. De pie, detrás de la portería. Esta es la sección más barata. Así que nos sale que el precio para The Bailey más o menos está entre 2,300 y 2,700 quetzales. Hay una sección también que está en 3,287 quetzales. 3,089 quetzales. Desde 3,089 un boleto, en este momento, quetzales. Ahora... Pero espérate, espérate, esta es la sección general más barata. Esta es la sección de más populares. De pie, la popular. Esta es la popular. 3,000 quetzales. Así es. En una página de reventa oficial, ¿verdad? Vayámonos al W8. Le pido a producción que nos vayamos al W8 porque W8 es una de las secciones quizás que mejor vista tiene y que tenemos disponible en este momento. Aparte está cerca del banquillo. Está cerca del banquillo. Ves el partido con la orientación como si estuvieras en la televisión. 3,954 quetzales. Esta es una tribuna, lo que le llamamos acá. Es una tribuna. Tribuna tirándole a 4,000 quetzales. 4,000 quetzales. Esta es de las más caras en este momento. Este Cincinnati Club es un restaurante bar que tiene vista hacia la cancha. Sí, puede ser que es un palquito finito. Es un palco un poco más elegante. Puedes estar tomándote tu cerveza. En Estados Unidos se permite. Sí, se permite. En Estados Unidos se permite. La copa ahora se permite. 5,300 quetzales aproximadamente. El Cincinnati Club. 5,300 quetzales. Que ahí es restaurante, puedes comer, te puedes sentar un poco más cómodo. En caso que el clima esté extremo, en Estados Unidos el verano o el invierno es muy extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que esto te ayuda a estar más cómodo, fresco. Porque está techadito, fresco, sentado, cómodo. Puede estar con la familia. Y luego me llamó la atención estos F5 y F3. Eso prácticamente es a nivel de cancha. Vamos a ver a qué precio está. Mira, están casi al ras de las bancas. 14,100 quetzales el F5 para estar a la par de Tena. Para estar a la par de Tena o bien a la par de los jugadores. 14,100 quetzales este boleto que prácticamente estás sentado a la par de los jugadores. Que están en el banquillo de Jamaica o bien en el banquillo de Guatemala. Habrá que ver cómo lo ordenan. Esta orientación es para cuando juega Cincinnati. Habrá que ver si con Kaká le da la vuelta o lo mantiene así. O sea que en alguno de los tiempos vas a poder tener un pelotazo de Aarón Herrera estampado en la cara. Y puede ser o bien ver al talento de Jamaica correr por esa banda o ver bien al talento guatemalteco en esa banda. 14,000 quetzales una entrada a ras de césped sentado prácticamente al lado del banquillo de Guatemala. O bien de Jamaica según con Kaká como lo decida. Javi, en relación a los precios de los boletos de los partidos en la fase de grupos. Me imagino que sube estrepitosamente. Por la calidad sube un poco. Pero el aficionado Chapin lo paga. Mira, en Copa Oro los boletos más complicados de conseguir son los partidos para México. México es el país que más mueve en esta Copa Oro. Y al final de cuentas es el que más escasez de boletos hay. Pero Guatemala en esta Copa Oro creo que ha estado a la altura. Vimos el partido en New Jersey en Red Bull Arena que estaba totalmente colmado de guatemaltecos. Colmado de guatemaltecos. Hasta el noreste de Estados Unidos. Y una ventaja siento yo que hemos tenido es que los estadios no han sido tan grandes. 25,000 espectadores en Red Bull Arena. Y en este TQL 29,000. 26,000, perdón. Así que son estadios pequeños, exclusivos para fútbol. No son aquellos estadios de fútbol americano gigantes. De 50,000, 60,000 personas. Eso sí, a partir de semifinales ya estamos hablando de palabras mayores. Las Vegas y San Diego. Sí, estadios más grandes. Son estadios para 65,000 o 75,000 espectadores. Bueno, veremos. Tenemos la esperanza de llegar ahí. Gracias, Javi. Y ya tenemos una noción. Gracias.